La Palabra de Dios Lo tragó y no le hizo caso a la Palabra de Dios Con él no le hizo caso a la Palabra de Dios La gente se dio cuenta y al Mago ha hecho Un uendor muy grande Se lo tragó y no le hizo caso a la Palabra de Dios Con él no le hizo caso a la Palabra de Dios Con eso lo hizo caso a la Palabra de Dios La gente se dio cuenta y al mal lo he hecho Y un pez muy grande y se lo tragó Y no le hizo caso a la palabra de Dios Y no le hizo caso a la palabra de Dios ¡Pobrecito, Conás! ¿Y nadie le ayudó? No podían, porque era algo entre él y hoy Uy, a mi pez, pero, pero si yo no hago caso ¿Me puede tragar un pez? No, Flopi, hoy Dios tiene otra forma de hablar Yo, yo prefiero que me hable al celular Es que Dios nos habla todo el tiempo, amiguitos ¡Claro! Con la Biblia y cuando hablamos con él Bonás no le hizo caso a la palabra de Dios La gente se dio cuenta y al mal lo he hecho Y un pez muy grande y se lo tragó Y no le hizo caso a la palabra de Dios Y no le hizo caso a la palabra de Dios Bonás no le hizo caso a la palabra de Dios La gente se dio cuenta y al mal lo he hecho Y un pez muy grande y se lo tragó Y no le hizo caso a la palabra de Dios Y no le hizo caso a la palabra de Dios Yo le hago caso a la palabra de Dios Yo le hago caso a la palabra de Dios Yo le hago caso a la palabra de Dios Yo le hago caso a la palabra de Dios Ya no es más ballena, ahora es vacía No le hice, creo que la palabra de Dios ¡Nos vemos! ¡Chau! Muy despedida F родina Gracias por ver el video.